Y ahora, para todas las mujeres que ponemos en lista de espera Suena así, dice Y no es que no te quiera, pero no te necesito Ahora que estoy más buena, que triste que estés solito Y te dije no, no es como tú quieras Baby, qué pena, pero es a mi manera Y te dije no, no es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Y no es como tú quieras Baby, qué pena, pero es a mi manera Y te dije no, no es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Y ahora síntese y quedaste esperando Tocacar a cara como tú, tú no has roto un plato De mi paciencia tú te estabas aprovechando Tú me fallaste Ya no soy tuya Ya no soy tuya Tocacar a cara como tú, tú no has roto un plato Y no es como tú quieras No es como tú quieras Baby, qué pena, pero es a mi manera Y no es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera No es como tú quieras No es como tú quieras No es como tú quieras Y qué pena, pero es a mi manera No es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Oye, qué rico Oye, mi amor Que ya llegó la patrona Oye, baby Estoy muy lujo porque ya no te quiero ver Sigue tu viaje con otra mujer Y yo sigo en la mía Olor a Chanel Que ya muy tarde fracasaste Bebé, yo te he bloqueado de mi vida a toda hora Si es que me dejes que si alguien a ti te joda Eso se acabó Yo no creo en el amor Sin ti yo soy la ganadora Bebé No es como tú quieras Baby, qué pena, pero es a mi manera Y no es como tú quieras No es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Y no es como tú quieras Sube No es como tú quieras Baby, qué pena, pero es a mi manera Y no es como tú quieras Voy a ponerte Que, que Y le dije Sube Y le dije Que conmigo no, 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 no Te puse en una lista de espera Ahora la que mamá soy yo No te necesito, sigue tu camino Estoy a tu piel, mi cuerpo borró Oh, no, 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 no ¡Oyelo! ¡Qué rico! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ven, ven! Y este fue el espectacular show De la bellísima y talentosa Yajaira Plasencia ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Pable cintura padrona Muchísimas gracias a la plaza Eso fue Ejelio Plasencia Y orquesta Muchísimas gracias Bendiciones Gracias